Lamentablemente lo voy a llevar acá en el corazón, lamentablemente, pero para mí era un hijo excelente, lo querían por todos lados, no hacía daño a nadie, lo mandaba a practicar boxeo, venía a la escuela lo único que hacía y tenía muchos amigos y terminó así lamentablemente. Que esa gente, no sé, no tendría que estar en la sociedad porque, bueno, sabe lo que pasa, no es solamente eso, hay mucha gente de eso, pero bueno, lamentablemente ya lo perdí, no tengo otra cosa para decir. ¿Cómo se entiende lo que ocurrió, Juan Carlos? Mi idea, mi idea de lo que hicieron esos pibes con un pibe que no se mete con nadie, eso es lo que pasa. Yo quisiera entenderlo, quisiera entenderlo esos pibes. No se entiende por qué le hicieron lo que le hicieron a mi hijo, la verdad que no se entiende, porque mi hijo salió a divertirse, mi hijo salió a festejar un 18 de su amigo, mi hijo salió a divertirse, no tenía arma, no usaba arma, nada. Estos chicos fueron con intención de hacerle daño a alguien y le tocó a mi hijo. ¿Cómo toma el accionario de la justicia? Yo por ahora estoy conforme con la justicia. La verdad que estuve en las dos audiencias, de Basque y de Salas, y estoy bastante conforme. Por el momento estoy conforme. Veremos a transcurrir el tiempo a ver qué es lo que van a seguir haciendo ellos. Pero bueno, la verdad que hoy estoy conforme con lo que están, porque ellos se encuentran detenidos, no van a salir. Pero bueno, hay que esperar un juicio, hay mucho por recorrer, hay que cuidar a los testigos, porque también hay muchos comentarios, muchas cosas. ¿Cómo hacer qué, por ejemplo, Andrea? Y son amenazas, amenazas que no sabemos a veces de dónde vienen, pero bueno, tratamos de estar, yo por lo menos trato de estar lo mejor tranquila posible, a pesar de mi dolor, de la pérdida de mi hijo, pero bueno, acá tengo que seguir en pie, no puedo bajarme así, porque no... ¿Tu hijo mayor era tu hijo mayor? No, es mi hijo menor. Ah, el menor. Mi hijo menor, 17 años, 17 años. Toda una vida por seguir, le cortaron una carrera, porque era deportista, y se la cortaron, se la cortaron, porque a ellos se les dio la gana de quitarle la vida a alguien y le tocó a mi hijo, como le pudo haber tocado a cualquier otro chico. Porque esta gente no fue a divertirse, esta gente fue a pegar, a matar, como hicieron con mi hijo.